Jesús está aquí, demonio, sal no te pertenece sal, demonio, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, otra mujer acá voy a ir sal, demonio sal, demonio sal, demonio, sal, demonio, cae por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Jesús sal, demonio, sal en el nombre de Jesús, sal ahora, va saliendo, va saliendo, va saliendo gloria a Dios, reprenda, reprenda demonio, gloria a Dios, en mi nombre, echaros afuera demonios,� practically a Dios Sal demonio Salse cuerpo, sal ahora Va saliendo, va saliendo Va saliendo, va saliendo Quémalo al diablo Sal ahora En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Amén 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 ¿Se acuerda que le dije que el diablo estaba acá? Ahí está Ahí está el diablo Ese grita de la persona La persona no sabe nada El diablo ha tomado su cuerpo Así de sencillo No dejen que el diablo tome su cuerpo Dejen que Dios tome su cuerpo Para que haga obras de Dios ¿Ya? Sí Qué terrible El diablo es el diablo Aleluya La primera que salió gritando Ella quedaba como muerta Eso está en la Biblia Jesús reprendió a un demonio que estaba en un hombre Y lo sacudió con violencia Igualito que esa mujer Y lo tiró al piso Igualito La gente que miraba decía Se ha muerto Jesús lo interesó de su mano Lo levantó sano y curado Sufría de epilepsia No sé de qué sufría de las personas Mira yo también Esa joven El brazo lo bebe así El brujo trabajó así Esa es brujería Porque el brujo trabajó así Hasta que su bebé Porque el brujo ha trabajado Así trabaja el brujo El macumbero Que se reúne las noches Y hace sus besas Tiene una Una Que la asesorada Esa es una Baraca Ese está Y por qué hace la mujer Ahí si ella no ha ido al brujo Porque el diablo Que ha entrado Ha salido del brujo Y lo ha visto al brujo Lo que ha hecho Y ahorita está haciendo desecho Está haciendo desecho Y lo vivo que es el brujo El demonio Utilizando su mano Hace así Porque está Está caudizando En otras palabras Que viven No sé qué prima tendrá Aleluya Usted no vaya a hechiceros Redense Jesús Y dígale Los hechiceros No entrarán En los cielos Dice Dios No digo yo Amén Algo El hechicero es pecado Aleluya El hechicero Trabaja con el mismo demonio Pues no me parece Que extraño Si el mundo entero Está bajo el balino Eso se torsiona Y eso Están con el diablo Así es así Autoridades Que hacen Autoridad mal Están con el diablo Simplemente Que viven Allá hay principados Por si acaso Que Mire va perdiendo fuerza Va perdiendo fuerza Va perdiendo fuerza Ya va a bajar su brazo No ahora Señor El demonio decía Déjame Que me vaya Bueno fuera Que quería que Lo deje a él Que se vaya No Quería irse Pero con la mujer Así de sencillo Para que no lo deje fuera Cayó por tierra El demonio Se ha ido para abajo No sé que tendrá La persona Vamos a ver Vamos a ver Porque el Señor Levanta Levanta tu mano Dice la Biblia Con vuestras manos Levantada Derrotaréis A vuestros enemigos A vuestros enemigos Vuestros enemigos Es el diablo Los demonios principales Potestades Vuestras espirituales Malajas Con eso es nuestra lucha Ya No con una persona No, no, no Es contra Los demonios Es el diablo Que gritó Con eso Vamos a ver Comienza a decir Gloria, gloria Dios Quema el Señor Jesús Todos dirán Quema el Señor Jesús Quema el demonio Salga el Espíritu Salga En el nombre de Jesús Salga el demonio Salga la brujería Amén Y amén Abra sus ojos Abra sus ojos Abra sus ojos Gloria al Señor De pie y de pie Todos Pregúntele a alguien Si acuerda De lo que pasó No se acuerda Porque no es la persona Sino El que se fue Aleluya Vamos a orar Después de esta oración Va a buscar su enfermedad Salga el demonio Está como muerto Mira Entonces Todavía no está Está liberado Salga el demonio Levanten la mano Vamos a pedir que el Señor Sane Confirme la sanidad Comienza a decir Gloria, gloria, gloria A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén De la ama Sanidad Señor Envía sanidad A este pueblo Señor Bendice a todos Señor Bendice a todos Vamos a amar Que envía sanear A los oyentes En la radio Que están escuchando Salga el Señor De cualquier dolencia De cualquier enfermedad Ten misericordia Ten piedad En el nombre Del Señor Jesús Sal demonio Sal ahora Sal ahora Aleluya Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sal demonio Tráela para acá Tráela para acá Sal demonio 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 Déjame ir. ¿Quién eres tú? En el nombre del Señor Jesús. No, no, no. ¿Quién eres tú? Yo, yo, yo. Bien claro. Yo soy, yo soy, yo soy. ¿Quién eres tú? El diablo, el diablo, el diablo. ¿He escuchado? El diablo, déjame ir. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué gritas? Me quemo. ¿Y quién le está quemando? No, 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 no. ¿Qué es Estilicia? Déjame ir. Déjame ir. ¿A dónde te vas a ir? Al infierno tienes que irte. Suelta a esta persona. Oremos, levanta su mano para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Quémalo, quémalo Jesús! ¡Quémalo, quémalo! ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Quémalo, déjame ir! ¡Sal, demonio! ¡Quémalo, demonio! ¡Quémalo! Pierde fuerza en el nombre de Jesús. ¡Quémalo, déjame ir! ¿Por qué no me dejas ir? ¡No me dejas ir! ¡Sal, demonio! ¡No voy a salir! Tiene que salir. Tiene que salir. En el nombre de Jesús. Suelta a la paquete de corte. ¡Sal, demonio! ¡Llévalo, Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Abre tus ojos, señores! ¡Sal, demonio! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Levántase, levántase! Ahora busca la enfermedad por ahí. Busca la enfermedad. El que se sanó, quiera el testimonio, pasa. ¡Busca la enfermedad! ¿Qué sintió en la oración? ¿Qué sintió en la oración? ¡Abre mi cuerpo! ¡Abre mi cuerpo! ¿No se acuerda nada más? ¡No! ¿No se acuerda? Porque no es ella. Ya, 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 ya. Tranquilo. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. ¡Livertame! ¡Livertame! De los demonios. ¡Los demonios! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Todos mis pecados. Todos mis pecados. Que he cometido. Que he cometido. Lávame con tu sangre. Con tu sangre. Que heramaste. Que heramaste en la cruz del Calvario. Calvario. Salva mi alma. Señor Jesús, yo te confieso. Yo te confieso. Que tú eres. Tú eres. Señor. Señor. Creo. Creo. En mi corazón. Que Dios pare. Que Dios padre. Que ha levantado de los muertos. Amén. Los muertos. Amén. ¿Qué aprendió con qué enfermedad? Tengo un dolor en mi estómago. ¿Te creen que Dios te ha levantado? Busca. Busca. Dolores en las noches. Solo en las... Ya. Pero yo sé que Dios me ha sanado. Dios me ha sanado. Te voy a desear que nadie te lo ha dicho, ¿ya? Para que usted se libere totalmente. El diablo está luchando por el pantalón que tiene usted. El pantalón es para hombres. ¿Ya? Entonces. Jesús te está libertando. Ya. Pero hágale una promesa al Señor. Que ya no se va a pasar por usted mujer. Y la Biblia condena que la mujer se vista con ropa de hombre. O el hombre se vista con ropa de mujer. Ya. Ese es el problema. Ese es el pecado de su don. Vigo mora, por si acaso. Pero Dios tiene misericordia. Enviado al Señor Jesucristo para que nos perdone. Y para eso Dios ha enviado hombres. Es para que le diga la humanidad. Para que le digan por qué es que está mal. La gente no sabe porque a usted nadie le ha dicho eso, ¿no? No puede decir que la gente si está en el mundo está con el enemigo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hágale una promesa así yo de ya no usar pantalones. Y tampoco lo guarden. El pecado no se guarda. El pecado se quema. Así de sencillo. ¿Ya? Y usted le da siempre las noches. ¿Las noches ardenes? Sí, Antonio, en mi estómago y ganan sin humitar, de humitar. Ahora esta noche va a decir otro día. ¿Quiere hacer usted? No te puede decir. Si no, el próximo mes voy a venir el último sábado una vez más por acá. ¿Quiere hacer tu timono? Lo da. Busque a Dios. ¿Ya? Porque Dios le ama a usted. ¿Ya? Y quiere salvarla. Una persona más que sea sanado a usted. ¿Cuál es su nombre? Winden. Cuenta el milagro que acaba recibida aquí en la iglesia Pendejo. Está la cosecha en Bambamarca hoy día, sábado 28 de septiembre. ¿De qué sanó? Tenía dolor de cabeza y me ardía el estómago y tenía gómez. Y me ha orado la sierva de Dios el día sábado, crece, y de ahí se está desapareciendo. Y hoy día he venido para acá y ya desapareció el dolor. ¿Ya no hay nada? ¿Ya no duele su cabeza? No. ¿Ya no tiene ardencia en su tómago? Ya no, ya. ¿De dónde viene usted? Desde el distrito de Pachá. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Aplausos para el Señor Jesús. Da gloria a Dios, hermanos y hermanas. Aleluya. Vamos a conversar con la otra persona que el diablo se manifestó terriblemente. ¿Cuál es su nombre? Esther Tóquenbuna. ¿Qué se acuerda usted en la oración? ¿Qué sintió? Algo que me quemaba todo el cuerpo, todo dentro del Señor Jesús. Ese es el fuego de Dios. Pero no le ha quemado a usted, sino al espíritu humano que está en su cuerpo. Salió gritando, diciendo, me quemo. ¿Ya? Y utilizaba su cuerpo porque el diablo se manifestó en su cuerpo. Así de sencillo. ¿Usted había ido enferma? Sí, estaba enferma. Mi estómago arde bastante. Como candela. En las noches es más, ya no puedo dormir. La perturbación de todo el cuerpo se le cae bien. ¿Usted ha ido a la persona que acaba de dar testimonio? Es el mismo brujo que trabajaba. Es el mismo brujo que trabajaba. En las noches tiene la perturbación. Sí, hermano. En las noches me cae fuerte. No puedo dormir. Ahora no ha venido condolencias. Sí, condolencias. Me dolió bastante el estómago. Ya no hay, hermano. Ya no duele. Sí, mi larga. Milagro de Dios. Aquí en Mamá Barca, le desea a Pente, agotar la cosecha. El oro, el Señor. Damos gracias por sus testimonios para la gloria. Y la gracia de su nombre. Mi larga. Cuenta el milagro que acaban de subir aquí. Le desea a Pente, agotar la cosecha en Mamá Barca. Hoy día, que estamos, 28 de septiembre del 2024. ¿De qué sanó? Yo me sané de todo mi dolor. De aquí tenía un dolor de mi cintura. No podía andar. Así me dolía el dolor de cerebro. ¿No ya ni andaron? Sí, me hinchaba. Ya estaba por una semana. Todo dolor mi cuerpo. Problemas, enfermedades. ¿Y ahorita cómo están? No hay aquí. Tiene pared, su peso. En mi cerebro no podía así caminar. Sí, caminaba y me agitaba. Mi corazón no podía andar. ¿Y ahorita? Ya tú y sano y afirado. Sí, a lo mejor. Y la gracia de Dios aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Gloria a Jesús. Muchísimas enfermedades de esta mujer. Le olía acá. Tenía un bulto como si tuviera una carga en su hombro. Dolor de cadera, dolor de cintura. Y ahora queda sana y curada para la gloria. También da dolor en su seno, dice, ¿no? Sin chau, me siento así, no pude ir. Sin chau, yo no me dolié, no pude así. Me topaba y ahorita ya no. ¿De dónde viene? De chana. Vamos, gracias. Por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagros, sanidad y liberación. Gracias, señores. Gracias, Pentecostal, aconsejadores. Jesús. En octubre, en la campaña 26. Oye, 26 de octubre, una vez más, estaré aquí con vosotros en Bambamarca para predicar la palabra de Dios y también orar por los enfermos el 26 de octubre de 2024. ¿Quiere venir? Venga. ¿Quiere venir otro día? También porque acá hay cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Campañas en ayunos y oraciones, miércoles, viernes y domingos. Y todos los días acontecen milagros, ¿ya? Ahora, señor, vamos a ir conversando. ¿Su nombre? Edita. Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la iglesia Pentecostal, aconsejadores, sábado 28 de septiembre. ¿De qué es el nombre? Yo quiero contar, pastor, mi testimonio. Hace cuatro años que tenía un tumor en mi garganta, pero no he dado mi testimonio y me repetí un mes, así que me repetí un mes y dije, voy a dar el día sábado en la cena mi testimonio y ya no hay el tumor. Y en mi garganta tenía el tumor. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Otro grande milagro, oyentes! ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! Vamos a hacerle entender. Esta persona ha tenido un tumor cuatro años, ¿no? Hace cuatro años en su garganta. Y ha venido a la iglesia de la cosecha o en el otro lugar de la iglesia de la cosecha, el día han orado un hombre de la iglesia de la cosecha y Dios le sanó. Porque Dios sanó a los enfermos a través de las oraciones de la iglesia de la cosecha. Ya, pero no dio su testimonio. Y Dios quiere que den testimonio para que su nombre sea glorificado y para que otros que están igual se vengan y se sanen. Y no vino y otra vez le volvió el tumor. Hoy día se ha venido y ha dicho, Señor, yo voy a dar mi testimonio, sáname. Y ya le sanó, ahora está dando su testimonio que ya no tiene tumor. Le volvió el tumor, ¿no? Sí, me volvió hace un mes, Pastor. Salía de mi estómago, a mi garganta. Hoy día, como Dios es grande en misericordia, le perdonó y otra vez a mi curada. ¿De dónde viene? Vengo de Pucpe. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de Dios. Gloria al Señor. ¿Su nombre? Martín Ejuan Durán. Cuenta el milagro, ¿qué cabrón ha sido aquí en la iglesia de la iglesia de la cosecha? Hoy día, sábado, 28 de septiembre. ¿Y qué sanó? Es mi sanado de mi cintura, que me he caído. Hace años ya que me he caído de la escalera, no me he sanado. Y he dicho que hoy voy a dar mi testimonio, ya me he sanado ya del dolor de la cintura. Vino a la iglesia de la cosecha con la campaña del pastor Córdoba, hemos cerrado y ahorita ya no duele. Ya no, ya. De picazón todo me ha liberado el Señor. Bien, picaba su cuerpo. También. Ahora, Cristo le sanó. Aplausos para el Señor Jesús. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de su nombre. Señor Jesús. Cuenta el milagro, ¿qué cabrón ha sido aquí en la iglesia de la iglesia de la cosecha de Chimabamarco? Hoy día, sábado, 28 de septiembre. ¿De qué sanó? Yo me sané, pastor Córdoba, de mis canillas. Y vine a la iglesia, al tambo, todo, y prometí un cien soles de voto. Entonces, me morí en darlo y también me lo prometí, mi testimonio para quedar ahí. No, he dado mi testimonio. Entonces, me ha vuelto. Me peor, que me dolían mis rodillas, yo no podía andar real. Hoy día, la campaña, hoy día, sábado, 28 de septiembre. ¿Y ahorita cómo está? Sí, le prometió que voy a venir a dar mi testimonio, como dar mis cien soles. Ya di mis cien soles, y entonces ya me ha sanado ya, antes que venga y me haya sanado ya. ¿También había hecho voto? Sí, ya he hecho mi voto. ¿A mí le había fallado? Sí, le he fallado, por eso no he... Le había fallado en dos cosas, en el testimonio y en el voto. Cuando usted haga voto, cúmplalo ya. Y dé testimonio también, porque es por no dar testimonio, es que le conteste. Testifique tanto acá como tanto afuera, con los que conversan. Hable de eso, hable. Y de repente, si está mal de salud a otra persona, dígale, te invito a la iglesia de Pérez de Otra Cosecha, porque yo tenía esto, esto, esto. Y llegando allí, Cristo me sanó. Eso le gusta a Dios que testifique también, ¿ven? Haga obra de evangelista. ¿De dónde viene? Del enterador. Gracias por su testimonio, para la gloria y la luz de su nombre. Gracias, Cosecha. Fuerte, milagro, que cabra su vida, que le dé satente a gozar a Cosecha, hoy día, sábado, 28 de septiembre. ¿Y qué sanó? Bueno, Pastor, me dolía mucho mis pulmones, ya seis meses, ya que me dolía, demasiado, demasiado ya. Y el día de hoy ya no me duele nada, y como un frío salió todo mi cuerpo, Pastor. Seis meses estaba. Seis meses salió un frío por su cuerpo. Y después que se liberó, ahora está sana y curada. No hay nada, nada, nada. Y hay, Pastor, mis pulmones, mi cerebro, dolía todo, esta parte de acá, ya decía, era tremendo, sí, todo eso era demasiado. Cristo le sanó, milagro de Dios. ¿De dónde viene? De mi calzado. Ahora, si esposo, testigo de para la gloria y la luz de su nombre. Su nombre. Yo soy el cargador de Dios. Pues de milagro que estaba recibida, que ya le hice apenas para cosecha, hoy día, sábado 28 de septiembre. ¿De qué sanó? Yo vine con dormición de cabeza, no podía abrir mi boca, sí. Y ahorita ya estoy sana y curada. ¿Ya le dolía su cabeza, qué más? No podía abrir mi boca. Sí. ¿Y cómo comía? Hacía la fuerza, dolía bastante para comer. ¿Y para hablar, hablaba? No hablaba fuerte, así poco hablaba, despacio. Despacio, y comía también despacio, porque no podía abrir su boca. No podía abrir mi boca. ¿Y ahorita? No puedo abrir ya. ¿Habla dormado? No me lo mal, ya. Ya no, ya no tiene dormición, nada ya. ¿Quién es a Dios? Cristo Jesús. ¿Y qué iglesia? Vente y costala a José. Aplauso para su voz. ¡Aleluya! ¡Gloria Jesús! ¿Estás escuchando, don? Claro, Dios y Dios. ¿Y cómo se llama usted? Axelón Carrasco Lozano. ¿Cuál es el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia? ¿Qué es el día sábado? El 28 de septiembre. ¿Qué es, don? Yo, pastor, quiero contar un milagro que mi esposa había caído bien enferma. Yo había prometido el día que ella se sanara, dar testimonio. Y no he dado testimonio, pastor, y el jueves por la noche lo he repetido. Y yo doblí rodillas y dije, esto es porque no he dado testimonio. Y prometí el día de hoy a dar testimonio y amanezó mi esposa sana y curada. Solamente hay que comprometerle que ibas a venir a la iglesia, la cosecha, ibas a dar testimonio. Y de ahí, tu esposa sana y curada. Sí, pastor, porque no di testimonio, lo repitió nuevamente la enfermedad, pero... Cuando Dios hace promesas, no estás en cumplirlo, dice la Biblia. Ya. Hay que cumplir, o sea... Dios no es como los políticos. Los políticos vienen que no sé qué, que por aquí, que por acá. Y después no hacen nada. Y no les pasa nada ahora. Pero en el día de juicio sí les va a pasar. Los políticos van a dar cuenta a Dios, los reyes, los presidentes, todos, todos, todos. Todos, el ejército, la marina, la aviación, todos van a dar cuenta por sus actos. Porque esas autoridades las ha puesto Dios. Pero postuladas, todos ofrecen y finalmente no hacen nada, nada, nada. Así está el mundo. Pero el cristiano, el que se acerca a Dios, hay que ser sincero con Dios. Yo digo y eso lo hago. Eso es lo que trato de hacer yo también. Digo y lo hago, con la ayuda de Dios. Siempre pidieron la ayuda de Dios. Pero el hijo y no hizo. Pero él le perdonó porque Perú se humilló, derramó lares, se puso a llorar como un niño. Porque el diálogo le engañó. Aleluya, miren. El diálogo le engañó. Y Jesucristo le está advirtiendo. ¿Sabes qué? Pero Satanás me pidió permiso para salanderlos como a tribu. Pero yo he orado por ti para que no te falte tu fe. Y Perú dijo, señora, que me cueste morir, que me cueste ir preso, no te negaré. El Señor Jesús le dijo, pero esta noche el gallo va a cantar y tú tres veces habrás dicho que no me conoces. Y eso aconteció. Tres veces lo negó. No lo conozco al hombre. Aleluya. Pero le había prometido que aunque vaya preso, aunque lo mate, él no lo iba a negar. Pero habló, se jantó él. Cuando uno ofrece algo a Dios, hay que decirle, Señor, con tu ayuda yo lo voy a hacer. Porque si no eres con tu ayuda, te deja el Señor a ver si lo haces. Y por nuestra cuenta no podemos hacer nada, nada, nada. El diálogo es diálogo. El diálogo le engañó, pero ahí no solamente esa vez, varias veces. Jesús en una oportunidad le dijo, apártate mi Satanás, que me vea. Por eso le dijo, hay que conocer al diálogo. El diálogo trabaja de una u otra manera. Aleluya. Y cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlo. Hay que cumplirlo. Mejor no prometas nada antes que prometer y no cumplir. Porque Dios es Dios. ¿Quién vive? ¿Estás contento? Sí, contento, pastor. ¿Vas a ser soldado de Cristo o no? Claro, pastor. Compiérdete al Señor Jesucristo. Congrégate, bautízate y Dios te va a utilizar. Miembro de la iglesia. ¿Ah, eres miembro? Sí, pastor. Así, y así promete si no le cumple. El diablo. Aleluya. Así es miembro. No promete si no cumple nadie. Yo creía que todavía era visitante, amigo católico. Aleluya. Ten cuidado, ten cuidado, porque el diablo te está mirando y te está acusando. Aleluya. Yo pensaba que era amigo visitante, güey. No es miembro. Y le dice, ¿qué hacemos con este mío, güey? ¿Qué vive? Cristo. Eso se llama mentira. Y la vida dice, los mentirosos de la relación, pide así, perdón al Señor. Pero el Señor te escuchó, ¿no? Perdóname, Señor. Yo voy a dar mi testimonio. Y tu esposa se sanó en ese mismo instante. Es el Dios que tenemos. Pedir y se va a dar. Él pidió y Dios le dio. A pesar de que le había mentido. Mentido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para siempre es la misericordia de Dios. Él le falló. Ya pues es que ya le falló y ya lo va a tirar al infierno. No, Él reconoce su pecado y le dice, Señor, perdóname. Porque he prometido, no lo he hecho. Y Dios le perdonó. En ese instante su esposa se sanó para demostrarle que ya está perdonado. Así es así. Que su oración llegó. Que me vean. Yo me di a cada uno. Muy bien.